El Centro de Consulta y Orientación es un espacio creado para que puedan acudir aquellas personas que tienen un consumo problemático o bien sus familiares y las personas del entorno afectivo que muchas veces no saben a dónde acudir, necesitan ser asesoradas para poder ayudar a las personas que deben entrar en un programa de tratamiento. Y a partir de esta consulta, que es recibida por especialistas en adicciones, poder derivar a la persona al centro de tratamiento, al programa o al dispositivo que sea más adecuado atendiendo las particularidades de cada uno. Cuando hablamos de consumos problemáticos, hablamos de usos de sustancias psicoactivas que pueden ser legales o ilegales y que van acarreando problemas significativos en la vida de una persona. También engloba otras conductas compulsivas que no necesariamente tienen que ver con el uso de drogas, las conductas compulsivas al juego, a la tecnología u otros comportamientos que escapan de la posibilidad de regulación de una persona. Un consumo problemático puede ser también un consumo que es episodico, es decir, que no se da habitualmente, pero cuando se producen esos episodios aparecen los excesos, aparece la falta de control y esto puede traer consecuencias sociales, judiciales, conflictividad con las demás personas del entorno, entonces se convierte en un verdadero problema para la vida corriente de las personas. Cuanto más temprano se produce el inicio en los consumos, en niños, en niñas, en adolescentes, más probabilidades hay que se desarrollen luego trastornos relacionados con el uso de drogas y complicaciones que afectan tanto a la esfera de la salud física como de la salud mental y también de la salud social. ¡Gracias!